hola amiguitos bienvenidos al canal madeline la vecina blog tengan todos un buen día este día es domingo de pascua no hemos ido a trabajar fin de semana no fuimos porque la señora andaba de vacaciones pasemos y no trabajamos por eso le fui a ayudar al vecino a orden tuvo suerte el vecino verdad le ayudamos a ordenar el apartamento y ahorita vamos a dar una vuelta a washington de que veníamos aquí al mall a ver si comprábamos unas hamburguesas para ir a hacer un picnic allá a washington pero creo que está cerrado no sé tal que no lo iban a cerrar como por ser domingo de pascua el día mañana lunes de pascua creo que vamos a aventar los huevitos no sé por qué no está víctor el vecino andó trabajando y lo dejó con la mamá y como saben que siempre hacemos las cosas así convictos no sé si lo vamos a hacer más tarde o hasta el día lunes bueno belén dice que más tarde no sé bien que se derramó bueno que no sabemos que ahora vamos a venir ahorita son como las dos de la tarde bueno creo que está cerrado el mall nances los nances que compró mi amor ahí en él se te cayó belén se te cayó qué barbaridad ya nos vamos a comer un nances entonces lo que mi amor se viene comiendo mi amor está malito por eso salimos más tarde y vamos a salir más temprano está malito de la panza pero yo le digo que por toda esta semana todo lo que hemos comido no es del estómago es diferente por bueno eso le digo yo que es por todo lo que hemos estado comiendo le ha caído pesado en el estómago todo esto tío bueno a cabal porque donde hay comida mira hay carritos hay carro y ahí el mall está cerrado nos encontramos a una señora bueno no está está de este lado para esta cerrada sólo está yo como sólo sabía que target estaba cerrado iba a estar cerrada vamos a ver si está abierto lo de la comida pero creo que sólo la de la comida de este lado del lado de afuera y el software lo quitaron verdad no es el pollo que sí verdad vamos a ir al estar bar que está en la esquinita a ver si encontramos más que todo el pan para las niñas para ir a hacer el picnic allá a washington porque allá acerca sólo cosas así de hot dog y cosas así ver no aquí vamos ya mi amor lleva la maletita y llevamos gator y agua ahí está la personita la señal de que estamos que podemos pasarnos y después nos pasamos por el otro lado nunca casi nunca estamos los cuatro sólo cuando mi amor no va a trabajar y el día que mi amor fue con nosotros al súper porque no fue a trabajar pidió permiso en el partay este se tarda no esté más rápido miren no hemos ni llegado y ya está marcando que ya va a terminar está bien rico el clima aquí hay un t-mobile andamos con el suéter bueno la año te ha puesto el suéter que te pusiste el suéter vamos a comprar aquí el estar bueno no no un estar vacino como un sándwich aquí estamos ya en la estación de metro pero que está solo creo que saludemos sólo como dos personas hay adelante no hay nadie está solo ahorita ahí viene el metro ya nos vamos a subir aquí nos vamos a bajar en otra estación para agarrar otro metro para ir a Washington vamos a ir a la casa vamos a ir a la casa por ahí se lleno después se lleno después venían un montón de personas ¿verdad? y estaba solo al principio bueno ya nos bajamos en una estación y me dice mi esposo no si nos bajamos en esta me dice no abordamos otro metro así que ya aquí ya estamos listos ya solo salimos y ya estamos aquí en Washington en la parte donde vamos a ir ahorita después verle hay no sé qué estaban haciendo esos muchachos en el basurio aquí vamos ya ando aquí en la cintura ando amarrado el suéter andamos un suéter delgadito quería comprar un suéter del ono no no es suéter es chamarra de lona pero no la he ido a buscar como para estos días que no no hace mucho frío bueno que quería mandar a pedir un suéter para el salvador también no sé todavía que para que si manda a pedir un suéter del salvador son tres suéteres el de angie belén y se llama mi amor amor qué fue mambo tomándose el starboard todavía esta es la estación de archivos si verdad amor esta es verdad si ya estamos aquí en Washington D.C. en la capital de Estados Unidos hasta que venimos hace cuánto amor? un año le filmé aquí que en esta estación yo filmé allá arriba vean allá donde está que la sombría uy allá arriba trabajabas amor y una foto que tengo allí aquí se va en esta allá por donde está que la sombría roja dice mi amor que por ahí trabajaba de construcción verdad amor miren allí las personas cómo se llama esa bola eso antes los usaban los policías no en el aeropuerto los usan todavía los vigilantes esa área es para bicicleta para allá es verdad amor para allá bless you salud ese edificio se mira bien bonito así es que vamos a caminar no sé a dónde nos vamos a ir a poner aquí ya se mira allá está el Capitolio uy apriendo se pasa no tiene hielo ahí déjamelo la que amo de verdad en las calles de Washington D.C. que la gente quiere una escura dice pero aquí allá a dónde más para allá hay sí verdad allá va un avión allá se mira la aguja vamos a ir a la aguja no sí ¿qué parte vamos a ir amor? la aguja con la aguja hay que acordar de la foto que nos tomamos ahí en la fuente sí uy pero es así un montón quiere ir a la fuente sí no caminamos para allá vamos a la fuente ¿pueden entrar? sí pueden entrar dice 3 y 45 lo cierra uy pero ya casi va a ser ¿verdad? ¿te acuerdas que antes allí se podía? ah sí no se puede ahora ay qué bonito está está bien verdecito 3 y 22 como en 20 minutos cierran el parque 25 25 es que la verdad que allá nos vimos que allí estuvimos cuando fueron las el 4 de julio hay un policía allá para el para el ahorro mira por ahí un montón de coras ahí ¿qué nos pueden venir? mami ¿qué nos pueden venir? amor ya habíamos venido de este lado no ¿verdad? no la vez pasada salimos allá ¿verdad? algo así ¿verdad? sí es que nos sacaron porque ya era tarde mira el árbol yo quiero ver los árboles rosados los rosados los rosados ¿cuáles? ah pero esos son ahí en la aguja ¿no? ¿cuáles? ah pero esos son los ¿cómo se llaman? los cerezos ¿por qué no vamos a Japón a verlo aquí? mira ese ese es el que decía árbol de metal árbol de metal ese era si el que decía ahí mira esa casa hay una casita es una ilusión de una casa ajá pero han puesto ahí creo que no puedes entrar el vigilante ya estaba cerrando ahí esa puerta al río vamos a ir pero después me estaba diciendo el vecino que fuéramos al río un día que descanse el 4 de hasta el 4 de julio nos salimos del parque porque ya lo van a estar ya están cerrando le van a tomar foto pasen rápido allá está el Capitolio hasta allá ¿dónde? no sé dónde ¿cuál es el árbol? los árboles ese es en en la aguja ¿verdad amor? y allá ¿qué será? allá hay comida pasen y allá hay comida está lleno para ir al banco bueno pero realmente si se guarda el distancia bueno es que la clave es el distanciamiento social nosotros trajimos sabanita hay la maleta de mamón vamos a bajar con los rosados sí sí para allá vamos allá está la aguja ve allá ve nos vamos a un museo ahí están cerrados los museos te acuerdas una vez entramos a los museos pero una vez cuando yo fui estaban cuatro grados y fuimos a a un museo a un museo pero no era un día que fuimos a un filter pues y podíamos ir a esa es la aplicación que tenés amor de esa revisen ahí en el teléfono porque Angie dice que quiere una oscura solo las bicicletas solo las bicicletas solo las bicicletas esta es de otra marca ¿verdad? de otra aplicación bueno vamos a ver si podemos usar esa que está ahí vamos a ver si se puede han puesto baños portátiles uy en toda esta fila hay baños portátiles allá está la aguja ya está vamos a ver a dónde nos ponemos también porque ya vamos a llegar a la aguja aunque Belén quiere ponerse esto nos queremos tomar una foto con la con la florzita hambre hambre dice Belén tiene hambre dice solo con hambre pasa hambre hambre decía mi amor que quería que quería como unos machos hay sorbetes hay de todos los carritos bueno que oscura no encontramos pero vieron que lleno está ahí ahorita pero tenemos que guardar la distancia esa es la clave bueno que aquí está bonito para poner la sabanita allá está el capitol y el final la y por estar buscando su oscura a dónde le sale no tenemos que pasar la nacho nacho tiene sí nacho con salsas amor aquí hay nacho vamos a ver nacho quizás aquí ando yo dice que se paga aquí con suerte que andamos bueno vamos a buscar a dónde acomodarnos está bien bonito aquí el lugar ahí hay un medio arbolito con un poquito de sombra ahí vamos a sacar la sabanita después vamos a ir allá a la aguja ayúdale a belén y solo esas dam la yo por ahí estaba recostada en la en la ram si ahí está menos verdad belén hasta te acostó y no trajiste tu animalito belén ah pues aquí nos vamos a sentar un ratito en lo que está la comida y comemos un poquito bueno esto compramos unos nachos uy pero le ponen de todo amor elotito lechuga crema carne tan ricos si angie pidió tacos así que vamos a comer y después seguimos caminando porque no falta ir a la aguja te querés subir en el búhamo ajá vas a ver cuánto valdrá verdad ajá hoy si ya estamos ay pero está bien lleno está bien lleno mi amor quiere irse en el bus ahí hay una escura ahí le agarró el muchacho mira o querés una bicicleta me siento lleno ahorita tú querés acaba de comer estos son los buses estaban ricos los tacos bicicletas bicicletas no no después dice después dice bicicletas 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 la agarró el muchacho các mat 40 1 essel 5 12 13 13 14 14 Sí. ¿Viste el video? Sí. La vez pasada esto estaba cerrado. Vamos a ver cómo se mira de allá. ¿Y esa no la marca? ¿Puede estar arruinada? ¿Ya es lo cual? Sí. ¿Puede estar arruinada? ¿Puede estar arruinada? No me acuerdo de haber visto este teatro. ¿Puede estar arruinada? ¿Puede estar arruinada? ¿Una señora? ¿Una señora con su kimono? ¿O qué es amor? ¿Cómo se llama Angie? ¿El qué? ¿Lo de los chinos o japoneses? Hasta las sandalias, ¿verdad? Sí. No sé si van a apreciar los cerezos. Están bien altas. Ya casi se están... Varios se han caído. Hay bastante bien para que los aprendan. Vamos a ver si Angie tiene suerte con scooter. Vamos a ver si Angie tiene suerte con scooter. Aquí andamos la maleta con agua todavía. Sí. Miren cómo llevan ahí a los niños. ¿Para dónde? Este no está disponible pero hay dos cercas. ¿A dónde están? Mira el gato cómo levantan ahí. Amiguitos hasta acá dejaría este video. No sé qué largo me ha salido. No sé todavía. Cuando le editen. No le voy a quitar pedacitos. Porque creo que me va a salir bien largo. Así fue nuestro fin de semana, amiguitos. Este día, domingo. Les agradezco a todos por su apoyo. Por sus comentarios. Por sus likes. Y si les gustó, no se les olvide. Regalarme un like. Suscribirse si todavía no lo han hecho. Y comenten. Saben que los comentarios no dependen de mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bendiciones. Besos para todos. Bye bye. Niños digan bye bye. Bye bye. Bye bye. Bueno, nos toca hacer fila. Para entrar al baño. Miren qué largo está la fila. Angie no encontró escudas. Agarró una bicicleta. Pasamos todo el día. Y no salió ninguna. Todas decían no disponible. No disponible. Ahí va una bicicleta. Comprima la bicicleta. Y no haré una bicicleta. Te da una bicicleta. Y ya trai un graniclet. Y ya trai un graniclet. Y ya trai un graniclet. Gracias por ver el video.